Conectas batería, le decís al mecánico carro, ¿no es cierto? Y metas al carro. Normalmente estaban conectados con el carro. Empezás a chequear de izquierda a derecha todas las luces. Está todo prendido porque el avión no está funcionando, es decir, que no anda en ningún sistema, entonces están todas las luces rojas encendidas. Pero la vas chequeando que funcione. Una vez que está todo chequeado, pruebo la radio. Si tengo una escuadrilla, tenemos dos radios. Por frecuencia interna, le digo al 2. 2-1, 1-2, bueno, chequeamos, está todo andando. Bueno, está listo para la cuesta en marcha. Pasamos a frecuencia de torre, láser con 2, cuesta en marcha. Autorizamos la cuesta en marcha. Cierro la cúpula, es decir, la bajo en forma manual, se destraba desde acá. Y el avión ya está con freno de estacionamiento. Meto la cabeza del lado izquierdo y le digo al mecánico, siempre con señas. Bato los dedos, puesta en marcha. Conecto las bombas, la llave principal del combustible y aprieto el motor de puesta en marcha. Una vez que aprieto, empieza esa sinfonía tan linda que tiene el avión. Primero el motor de arranque, después al 12% en... Amén.